Vamos a Pasarela, completamente en vivo, desde aquí, desde el Foro 20 Televisa del Golfo, en la Colonia Campbell, para todo el mundo, ¿sí? En YouTube, en Facebook, en Skype, o también, pues ya saben, clásico, tu canal 4.1. Tenemos un programa en el que vamos a estar disfrutando de invitados, de la cocina de nuestro chef Caiván, y ese extra, ese rico, por fin, hoy tuvimos un poquito de lluvia, que lamento informarles, que lo único que va a hacer es que va a ocasionar, pues tenemos este muy buen charrocito, a gusto, rico, en esta primavera, porque todavía tenemos vacacionistas en nuestra zona, todo el día de ayer, había mucha fluencia en la playa, sigan disfrutando de todo lo que tenemos para ustedes, nos encanta recibirlos, y los cumpleañeros de este mes de abril, igualmente, pues, el Santoral, todo. ¿Creerás que hay mucho turista extranjero en esta semana? Más que nacionales, hay mucho extranjero. ¡Más o menos, muchachos! Hoy... Elisa, 21 de abril del... ¿Así más o menos? Échale. Como 10. ¿10? Sí. En tuta la Madonna, a ver si me entiende, Máximo. En tuta la Madonna. A ver si me entiende, Máximo. Abrazos a todos los que cumplen años, festejan su santo, festejan cualquier cosa. Le mandamos un abrazo. Yo también tengo cumpleañeros. Hoy, 21 de abril, cumpleaños, mi primo allá en Monterrey, tan pequeño, pero está chambeando allá en Monterrey, Ángela Alcántara, y también mi prima Dulce Treviño. Besos. Y quien cumple el próximo martes... ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Y quién va a ir a desayunar con el homenaje? ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Todos, todos, todos! Sí, 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 sí. Fernando Díaz. Fernando Díaz. ¡Bueno! Abrazos, bueno, ahí está. ¡Ándale! ¿Quién cumple el próximo martes? ¡Yo! ¡Toco, toco! ¡Toco, toco, toco! ¡Toco, toco, toco! Los 32, el próximo martes. Pues, se gustan felicitarme. Este año voy a hacer algo ahí en redes, porque lo hice un año, me gustó mucho y ahorita lo quiero volver a hacer, que por sus felicitaciones o algo ahí, voy a poner una publicación donde tú en los comentarios pongas una foto conmigo de un recuerdo chido que tengamos, de que nos encontramos, o nos fuimos a tal viaje, o comimos a tal día. Ahí en los comentarios Una foto que tengamos juntos Si te recuerde algo lindo Es padrísimo estar leyendo Y estar recordando todo eso Pero el 26 voy a subir eso Para que te vayan buscando la foto Buena idea Ya nos preparaste Si tenemos muchas fotos contigo De seleccionar la mejor El mejor recuerdo Yo ahí tengo una muy buena Así que ahí te la voy a subir Pegrilosa Bien peligrosa ¿Dónde andábamos Ochoa? No, espérame Mejor nomás enséñame Y dime Dame una pista Por lo menos Oye, faltó que dijera Por favor, primero me la mandan La prueba No, pues ya Que suban de todos Saben que soy fiestero, hombre Pero bueno, esa es otra historia Pues la frase el día de hoy Dice así ¿Qué pasó? Me sordíe, yo sé Yo sé La energía y la persistencia Conquistan todas las cosas Benjamín Franklin Sí, no desistas Hay que estar Macheteándole Fíjate que hay veces que Mucha gente se rinde Sin saber que el siguiente Es la que va a Era la buena Esa es buena Cuando ya te sientas Te pegas Damas y caballeros Y es que no puedo ir No, no es sin brinco Mucho más Cuidado con la gente Te vas a ir Cuidado Andale Esto y mucho más Es Pasarela Ya estamos de regreso Completamente en vivo Y como ya saben Aquí en Pasarela Siempre las tenemos Muy buenas opciones Y hoy En jueves Que el cuerpo Lo sabe Precisamente Para desempolvarnos Un rato Ya estoy Enlazada Completamente en vivo Desde aquí Tampico Hasta la Ciudad de México Con herencia De Timbiquí Chicos ¿Cómo están? Hola Hola Marcela ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Ya tienen años De trayectoria Han estado En principales escenarios Del mundo Pero ahorita Tienen Una nueva rola Que le pusieron Un rico sabor De cumbia Muy bailable Muy rica Pero queremos Saber más Acerca de esto Bueno Es una canción Que Del sabor Hasta En la música Por eso Se siente Hasta como terapia Al momento De que inicias tu día O andas un poquito Apagadón Pues escucharlos Va a ser como El antídoto Antiestrés Antibajón Pura alegría Y buena vibra Y precisamente Por eso Queremos escucharlos Yo ya los veo Muy acomodados Con guitarra y todo Denos una probadita No sean gachos Epa Vamos allá Así Así Confieso De quedarme Solo Que rico es estar Solo Ahora me gozo Todo Voy y vengo Sin explicación Solo Lo mejor Recordarles Píndensela Para que cargue pila ¿Verdad que sí muchachos? Sí Totalmente sí Totalmente sí Sabes que es una canción Además de reflexión Vamos a hacer Un pequeño Pausa Porque ya andan Alborotando la hormona Aquí de todo el estudio Solteros Casados Vivos Divorciados Porque luego pasa Que me enlazo Con uno que otro muchacho Y dice Casado Pero con mi música También Muy comprometidos ¿Verdad que sí? Esperamos Les cocinamos Algo rico Tradicional Aquí ya son Unos marisquitos O una torta de la barda Y aquí tenemos Cocina en el estudio Y ustedes nos cocinan Algo pues muy de allá De ustedes Bueno Sale Sale y vale Como hizo el chavo Ahí estaremos Descargando ya Toda su música Y por lo pronto Solo Muchas gracias Por su tiempo muchachos Un beso Y un abrazo Que Dios te bendiga Muy amables Aquí los vamos a estar esperando Oigan Qué buena manera Iniciar el programa Vamos a hablar Del otro lado Del estudio Con Maritza Y una entrevista Que no se debe de perder Cuando escuchamos Esa musiquita Ya sabemos Que es la sección De nuestra vida Tiene sentido Con nuestra psicóloga Cabecera Wendy Arduño Que ya está aquí en sala Hola Marce Con un tema buenísimo Dice aquí Ejercicios para ser Más feliz Bienvenida Gracias Marce Marí Mucho gusto De estar El día de hoy Con ustedes Pero Pasajera Ahora Yo tengo que hacer feliz A mi pareja A mi pareja A mí Sin embargo Como comentas Marí El ejercicio Que les voy a compartir El día de hoy Tiene que ver con esto Aquellos aspectos Que agradecen Recuerdan que les decía Que ir a su libretita Y anotar algo Eficiente Pude haber reaccionado En lo que Hay manera De que yo no puedo Controlar Entonces Esa sería la tarea Que se cambien Porque no De lo que ocurre A nuestro alrededor Y no se vale El apunte mental Porque se nos pasa No No Sí Yo puse en práctica Bueno He puesto en práctica La clase anterior Maestra Lo de la gratitud Iniciar el día Agradeciendo Y todo Pero es muy diferente No sé que cambia En el cerebro Que cuando lo escribes Ya Algo activas Diferente Definitivo Ya entra en juego También la cuestión Psicomotriz Es decir El que yo Lo plasme El que yo haga Un movimiento También No solamente Como dices Anotar en mi libreta Imaginaria No es igual Hay que anotarlo En papel Para que esto pueda Surtir un mejor efecto Y visual Te hace El cambio Totalmente Porque hasta la palabra Te parece bonita Gratitud Suena bonito Y se escribe bonito Entonces Como que sí Modifica totalmente Toda tu idea Pero esto de ser feliz La felicidad Ay es que nos han enseñado Tantas cosas Que la felicidad es Y tú dijiste algo Muy muy importante Es una emoción Es una emoción Entonces es algo Que tú puedes tener Traer A pesar de Sentirte bien Sentirte feliz No es fácil No es fácil Es una disciplina Hasta me parece Yo les digo a mis pacientes De pronto Es como si tuvieras Dos muros Dos paredes Esta pared Es donde están Las cosas negativas Que te ocurren en la vida Situaciones desagradables Y esta otra pared Es todo lo bueno Que hay en tu vida Tú decides Hacia qué pared Estar viendo siempre No pasa nada Si de repente Volteamos hacia la pared Negativa Pero que acostumbremos A nuestra mente A voltear Hacia todo lo que sí tenemos En lugar de estar viendo Lo que no tenemos Lo que no tenemos Totalmente de acuerdo Contigo Bueno Ya nada más Recordar las dos cosas Que hay que escribir Algo que nos enorgullezca Y algo que pudimos Haber hecho mejor Perfecto Maestra Llevamos tarea Llevan tarea Luego me platiquen Gracias Wendy Orduño Gracias Nuestra vida Tiene sentido Definitivo Gracias Oigan ya estamos De este lado Qué buen cotorreo Otras muchachos Y siempre los visito yo Pero me da mucho gusto Que ahora me visiten ellos Vienen por parte Del gran equipazo De Tortos René Y su hijo Cepillín ¿Cómo están chicos? Muy bien Gracias a Dios Gracias por la invitación Oigan bienvenidos Los verdaderos Los originales Ya tienen 94 años Así es Hasta el fin como Conmemorativo Traen todo Ahí está Sí, sí, sí Cuatro generaciones De cómo le pudiera llegar Tal cual su torta A su casa A la reunión Al Godín Que anda chambeando A todos Así es Para que chequen La calidad que manejamos En Tortos René Y su hijo Cepillín Tratándolas con amor Y con cariño Todo es recién hechecito Todo bien formadito Y en fin Lleva una torta de la barda Que son más de 10 ingredientes Pero a ver Al hilo ¿Quién me suelta Todos los ingredientes? A ver Lleva frijol Y respira ahora sí Ah, es que es muchísimo Es muchísimo Para las personas Con torta de la barda ¿Por qué le dicen Tanto ahí en Tampico? ¿Qué pasa? Claro Estas son las originales Y tienen que venir A probarlas Y si Fiestas Cumpleaños De todo manejamos ¿Con cuánto tiempo Anticipación? A los tantos años De experiencia Pues ya saben Que hay gente más glotona Y también versión Para los niños Claro que sí Manejamos tres tipos De tortas Que es la normal La especial Trabajamos Salen algo A sus followers Por eso hay que decir Sus redes Para que ahí los sigan Ok Mira Nos encuentran Como torta de René Y su hijo Cepillín Escribiendo así Todo el nombre completo Torta de René Y su hijo Cepillín Un consejo Que les quiero dar Es Si le quitan algún ingrediente O algo Ya no es torta de la barda Que la pruebe El arrollador Y todo No se preocupen Porque están 24 horas Si quieren ir A seguirle A crudear A conectarla A sentirse mejor A cenar 25 de diciembre O primero de enero Ahí están Al pie del cañón Así es En los dos establecimientos Como te repito De Matriz Centro Frente a la plaza Que es de Tampico Y zona norte Porque son rápidos Yo ya he tenido La oportunidad de verlos Y le vuelan la mano A la muchachita Todo Rapidísimo De volada Sale su torta De la barda de René Y su hijo Cepillín Gracias por visitarnos Muchachos Gracias por la invitación Y ahorita va Mordidón loco Continuamos No se vaya Muy bien Vamos a hacerlo así Como Mario Como Mario En ausencia de Mario La posamos nosotros Oye ¿Qué tenemos que decir? Del chisme Del sabroso Ándale Jugoso Así que te nutre el alma Que te nutre el alma Sí, sí, sí Apenitas para este Que la debes Te extrañamos ya Mario Leal Pero bueno Ya estará por aquí El lunes Mientras tanto Nos dejó esta Difícil tarea De hablar De los demás Está bien No es cierto No, la verdad es que Como siempre hay muy buena Información de los famosos Y en esta ocasión Vamos a iniciar con Paul Stanley Que ayer sorprendió A todos sus seguidores Queríamos saber un poco más Pero no nos dio chance Que diga Que diga ¿Dónde eran los tacos Que se comió Para no ir a esos? Ándale por ejemplo Oye O del centro hospitalario Picado Ya saben El próximo martes 26 de abril Es mi cumpleaños Pero yo me acuerdo muy bien Y lo tengo muy presente Porque yo era tocada ya De cumpleaños Del señorón Diego ¿Verdad? Sí Y pues En homenaje Cóstumo Se va a dar a conocer Hablando De Tanto chisme Con que me dio Un antojito Todo Cumple tu antojo Y disfruta La nueva Crazy Crunch 4 Con orillo crujiente De queso parmesano Y Mañana le seguimos Está bien Nos vamos a un corte Estos fueron los espectáculos Oye Oye Me encantó Me encantó Porque Un abrazo Para todas las amas de casa Que dicen Voy a llevar a mis niños A las fiestas de abril El lunes y martes Que está tranqui Que tranqui Ni que nada Anduvimos ahí Mi hermana y yo Con mi sobrino De a un juego A otro En serio Vaya ¿Y qué tal Y qué tal el niño? Oye ¿De dónde se apagan? Yo creo que No sé A los niños les entra Como que una adrenalina Que no se encansan Con nada Se suban a los juegos Que se suban Dije Ahorita ya comió Mal del puerco Va a decir Vámonos tía Que vámonos Ni que nada Vámonos a otro juego Seguí a otro juego Y más y más Y fotos con este Y fotos con el otro Pero así que Comparto Cada cuando tenemos feria Aquí hay que aprovecharla Hay que sacar a los niños Me encantó Gloria Alfaro Te mando un beso Porque dijo Hoy le dedico el día completo A los niños Para llevarlos Porque encontrarás Teatro del pueblo Juegos Mecánicos Circo Zona gastronómica Delicioso Todo expositores Zona ganadera Y lo nunca antes visto Buen momento Bueno Y cambiando de tema Claro Oiga Yo quiero agradecer A la gente que me dice Oscar Yo quiero esta ropa Para mi marido Déjame decirle Que la puede encontrar En Fred Unos zapatos Cómodos Unos tenis No sé qué Prefiera Unas botas Todo esto lo encontramos Pantalón de mezclilla Con o sin hoyo Chiquicorte Y regresamos No se vayan Por favor Venga bailando Vengo salón Vengo salón Que la rumba Está buena Y consigo Espérame Espérame Vamos a ver May Ven May A ver si le sale Oye May Fíjate Hay cinco amigos Cinco Uno Hazle cuentas Uno quiere de peperoni Otro de queso Otro de champiñones Otro de pimiento Y el último Quiere una deliciosa Orilla crujiente Como dije Te ven rápido Yo me lo sé Yo Solo necesitas Una Una pizza La nueva Currency Crunch Cuatro de Little Caesars Con orilla crujiente De queso parmesano Y tus cuatro sabores favoritos Por 119 pesos Solo en Little Caesars Ve corriendo Por la tuya Pizza 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 Corre 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 Marcela Rápida Tú con el El chuerk El chuerk El de la película El verde Simón El vato cerró su tienda Porque tiene una tienda El vato en el pantano La cerró ¿Por qué? Porque su mujer Era muy fiona No le salía Ya le iban a comprar La gente Nomás pedía fiao Saludos Para mi mamá Que siempre pide fiao En la colonia No paga No es cierto No es cierto No es cierto Continúa 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 Casi nos vamos Uno Me pasó Un buen trato Te he tenido Varias cositas Por ahí Que platicar ¿Qué cositas? Oh tú no te Espérate tantito Eso Voy a la arrolladora Hasta la próxima